Génesis María Dávila, 19 años, Arroyo. ¡Arroyo! Génesis María Dávila Pérez. Miss Arroyo, Génesis Dávila, 19 años. Es estudiante de justicia, criminal e investigación en la Universidad Interamericana Recinto de Guayama. Miss Arroyo, Génesis María Dávila Pérez. Arroyo, Génesis María Dávila Pérez. Vestido en encaje francés, bordado en pedrería, con falda en tul, diseñadora Estela Nolasco. El contraste del tul con la pedrería, yo entiendo que es un contraste inesperado y se ve súper bien, además del peinado de ella, está muy de acuerdo. O sea que las primeras dos selecciones han sido acertadas de la chica. Miss Arroyo, Génesis Dávila. Arroyo, Génesis María Dávila Pérez. Adelante, Génesis. La pregunta viene de la doctora Ana María Polo. Muy buenas noches. Ante todo quiero felicitarlas a todas porque realmente todas son divinas. Si fueras a escribir un libro sobre tu vida, ¿cómo se titularía y por qué? Buenas noches Puerto Rico, buenas noches a los jurados aquí presentes. Si yo fuera a escribir un libro, lo titularía El Propósito. Porque yo siento que Dios siempre tiene un propósito con todos en esta vida. Recorremos por caminos donde quizás el sacrificio es difícil, pero nada que valga la pena sacrificar es justo de ser. En mi caso personal, hemos pasado, todas las chicas aquí, por una experiencia hermosa, una trayectoria, una jornada hermosa, maravillosa. Pero más que nada yo entiendo que eso es lo que nos hace ser nosotros como somos, ¿no? El poder recorrer ciertos caminos y siempre se nos van a abrir nuevas oportunidades. Mi abuela le hizo un refrán muy popular. Y ella dice que siempre, siempre, siempre que tú tengas la pasión para hacer lo que tú quieres en la vida, se debe hacer. Gracias Puerto Rico.